Buenos días a todos. Bienvenido al templo de Nuestro Señor de la Merced para la Santa Misa. Quisiera avisar a los que están en casa que están con los vestidos para asistir a la misa y no está simplemente en sus pijamas o está tomando café o algo como así, porque nosotros rezamos unidos y necesitamos de poner nuestra mente en la oración también. Y también quisiera invitar a todos que están en casa, vacúnense y por favor de asistir a la misa regularmente como mucha gente que está aquí y con mucha seguridad. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la misa en un minuto. Gracias. 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 Bueno. Vamos a comenzar. Nuestra Señora de la Merced, hoy celebramos el trigésimo cuarto y último domingo del tiempo ordinario. También le damos la bienvenida a los que se están conectando en Facebook Live. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante y apagamos los celulares, por favor, y los que traen dulces o masticando chicles. Gracias. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad, al mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Cantamos todos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. El Señor está con nosotros. Tú te sacrificaste por nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú vendrás para ser nuestro juez. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos preparas un espacio con el Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios tu poderoso tenga misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se levantará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro, muchos de los cuales duermen en el polvo, despertarán, unos para la vida eterna y otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Vamos a cantar el Salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 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 El Señor es el orte de mi heredad y mi copa. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 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 Que me refugio en ti. Que me refugio en ti. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahí en medio estará nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién tiene una mente científica? ¿Quién tiene una mente científica? ¿De veras nadie? No hay ningún ingeniero aquí, uno allá. No hay estudiantes aquí, no hay contadores, nadie. Con excepto de ellas. Está bien, puede entender, ojalá que. Pero necesitamos entender la ciencia para también entender la teología, ¿no? Entender Dios, porque Él habla a nosotros por la ciencia, por el mundo también. Pues no voy a hablar de la ciencia en este momento, simplemente voy a pedirles quién tiene mente teológica. Una, dos, algunos. Y la teología es una de las ciencias, ¿sí? Tiene mente científica también. Bien, pero, ¿qué pasa en la misa? ¿Qué pasa en el altar cuando consagramos el pan y el vino a ser el cuerpo y sangre de Cristo? ¿Qué pasa teológicamente? ¿Quién lo hace? ¿No saben? Dios, Dios lo hace. Pero yo estoy allá al altar. Y pues el Señor usa mi cuerpo para que nosotros escuchemos bien lo que el Señor hace en el altar. Pues cada misa no se depende del sacerdote, depende del Señor, ¿sí? Y no se importa cualquier sacerdote que está celebrando la misa porque es Jesucristo que está ofreciéndose para nuestros pecados, ¿no? Es la obra de Dios. Pero, ¿qué es posible que hay un hombre allá y es Dios que hace el sacrificio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es un misterio, Padre. Por el poder del Espíritu Santo y el Señor, el Señor no existe en el tiempo, ¿sí? No existe en el universo, en el espacio. Él existe aparte de todo, ¿no? Porque Él creó el universo y también el tiempo. Nosotros vivimos en espacio y tiempo, según los cientistas. Este universo fue formado y tenemos las cuatro dimensiones. Y el Señor, quien creyó todo eso, está aparte. Y podemos encontrar al Señor en el universo, en nuestras vidas. Porque Él está infundido en todo el universo, ¿no? Pues su presencia está siempre rodeándonos. Y a veces tomamos el tiempo en la misa de encontrar al Señor. Alguien me dijo anoche, cuando estamos en la misa, el cielo y la tierra están unidos. Es verdad, ¿no? Estamos unidos con el cielo, con los ángeles, con los santos, con el Señor. Nosotros estamos unidos con todo. Es como por este momento, no hay tiempo ni espacio. Simplemente nuestra unión con el Señor. Ese es el entendimiento científico. Porque es los cientistas que definieron por nosotros cómo el universo existe. Y finalmente podríamos explicar el poder de nuestro Dios. Pues en Hebreos, en Hebreos el autor dice que, en la semana pasada, que Jesús está siempre ofreciéndose antes al Señor. Interceder por nosotros. Y hoy nos dice que Jesús está haciendo un sacrificio. Sacrificio. Un sacrificio. Pero en este momento, en todo el mundo, hay miles de misas, ¿no? Hay miles de misas. Pero hay uno, un sacrificio solamente. Porque el sacrificio de Cristo Jesús es el único que necesita para salvar al mundo. Y cuando pensamos de nuestro universo, del tiempo. Nosotros pensamos, el Señor murió en 33 años, AD. Pero nosotros vivimos en 2021. ¿Cómo puede salvarnos de este sacrificio? Hace mucho tiempo atrás, de salvarnos ahora de nuestros pecados. Que no hemos pecado en el momento cuando sacrificó. Por su sacrificio es eterno. Siempre, siempre, siempre está enfrente del Padre, intercediendo por nosotros. Es como, mira, mira a las ventanas. En la mitad tenemos Cristo crucificado, ¿sí? Y este Cristo está en la ventana, el vidrio, cuando hay misa, puede ver. ¿Y está allá cuando no hay misa? ¿Esta ventana? Sí. Cuando el templo está vacío, todavía está allí. Antes de llegar, está allí. Después de salir, está allí. Es como este, su sacrificio es eterno. Pues nosotros estamos unidos, no simplemente de unir al cielo a la tierra. Pero también estamos unidos con toda la historia. Con toda la iglesia de los tiempos. De los siglos. Y más que todo, porque este sacrificio, es el sacrificio de Cristo y de Jesús. Estamos unidos en la última cena. Y en la cruz. Pues estamos unidos con Cristo completamente en esta misa. Y eso es bien importante de recordar. Porque puede entender cómo Dios es importante en cualquier momento. Y cómo Él nos salva siempre. Pues, la salvación. El mundo no habla de salvación. El mundo habla de la destrucción, ¿no? Es más interesante de hablar de la destrucción del mundo. De la ruina. En la conferencia en Escocia. Es sobre el clima. Y necesitamos guardar nuestros... Como usamos el gas y el carbón. Porque va a arruinar el mundo, ¿sí? Y está hablando de la ruina de todo. O también, cuando los políticos hablan. Hablan de la destrucción o la ruina de uno u otro país. En las noticias que escuchamos más que todo. La ruina, la destrucción, la muerte. Cualquier peligro que enfrentamos. En Facebook. O en Instagram. ¿Qué pasa? Cuando dice algo en Facebook. Los comentarios más frecuentes. Son los comentarios de desacuerdo, ¿no? De discutir todo eso de desacuerdo. De confusión. De división. Estamos confortables en el mundo. De mirar a la destrucción, la ruina. La división de todo. Estamos en un tiempo muy dividido. Y pues, cuando escuchamos el Evangelio. Sobre el sol. Que va a cayer las estrellas cayendo de los cielos. Y pensamos de la ruina de todo. Del universo. Toma nuestra atención. Pero Jesús nos dice. Estas cosas. Esta destrucción. Esta es normal. Todos. Todos consideran estas cosas. Pero los que tienen fe. Los que tienen fe. Es como la higuera. Que produce fruta, ¿no? Es la semilla que va a florecer. Porque la fe. En nuestras vidas. Es algo que puede producir. Lo bien. Cuando creemos. No nos enfocamos. En la destrucción. En la ruina. En el peligro. En la confusión. En la división. Nos enfocamos nuestras vidas. Como el Señor nos ayuda. De florecer. De crecer. Y de entender más. Y más. Del amor de Dios. Este es el propósito de la fe. No de ponernos en peligro. O de condenarnos. O de decir a nosotros. Que vamos a ser castigados. La fe es de llamarnos. Para florecer. Confiando en el Señor. Cuando estamos en la misa. El Señor nos ofrece. Su cuerpo y su sangre. Para alimentarnos. Para fortalecernos. Que podamos ir al mundo. Brillando. Con la luz de Cristo. Floreciendo. Con las obras. De comprensión. De compasión. De misericordia. Que un mundo. Dividido. Puede ser unido. Por nuestras manos. Ayudando al Señor. Proclamando las grandezas de Dios. Las bendiciones que hemos recibido. Y estamos dispuestos. De compartir. A cualquier persona que está en necesidad. Ese es el llamado. De nuestra fe. No simplemente. De rezar al Señor. De salvarnos. De la destrucción. Pero de pedirle al Señor. De ayudarnos. De crecer en la santidad. En la compasión. En la paciencia. De brillar. Con el amor de Dios. Que nuestras caras. Van a resplandecer. Con la gracia del Señor. Como nosotros. Nos preparamos. Para celebrar el día. En acción. De dar gracias. Y estamos. Colectando las cosas. Para la fiesta. De la familia. También. Les invito. De. Recoger algo al lado. Para. Los pobres. Los necesitados. Que. En nuestra parroquia. Los que. Tienen necesidad. Pueden recibir. De nuestra generosidad. Y celebrar. Con nosotros. Y no solamente. Los que están. Feligreses aquí. Pero también. En cualquier persona. Que está en el vecindario. Por. Nuestra generosidad. Por. Nuestra fe. Que pueden sentir. Otra vez. El amor. Y las bendiciones. Del Señor. En sus vidas. Ya pasamos. Un tiempo. De mucha. Desesperación. Con la pandemia. Todavía estamos. En parte de eso. Pero estamos. Al otro lado. Ojalá que. Pues. Los que. Sobrepesamos. Esta desesperación. Tenemos. Una responsabilidad. Al mundo. Al vecindario. A la familia. De ayudarles. De ayudarles. De recosijar. En gratitud a Dios. Por lo que. Hemos recibido. Y por lo que. Podamos. Compartir. Amén. T.P. por favor. Confiamos juntos. Nuestra fe. Cree. Cree en solo Dios. Padre. Y todo poderoso. Creador del cielo. Y la tierra. De todo lo visible. Y lo invisible. Cree en solo Señor. Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido el Padre. Antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. De Dios verdadero. En el trado. No creado. De la misma naturaleza. El Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros. Y por nuestra salvación. Bajo del cielo. Y por el respeto santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se es hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En el tiempo. Se ponen su plato. Padre. Se hoy fue soportado. Resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Está sentado. Hecho del Padre. De nuevo vendrá. Con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino. No tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo. Señor. Y el dodo de vida. Que procede del Padre. Y del Hijo. Que con el Padre. El Hijo. Reciba una misma adoración. Y gloria. Y que habló por los profetas. Que en la iglesia. Que es una. Católica. Y apostólica. Confieso que hay un solo batismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y el mundo de los muertos. Amén. Presentemos antes al Señor. Nuestras peticiones. Favor de responder. Señor. Salva a tu pueblo. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos. Por los obispos de los Estados Unidos. Que durante su conferencia. Esta semana. El Espíritu Santo. Los guíe. Para hablar. Con voces proféticas. Y actúen con caridad. Hacia las fieles. Roguemos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos por los líderes del gobierno. Oremos por los jóvenes. Que el Señor los guíe. Para que atiendan. Geniosamente. Su vocación en la vida. Roguemos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos por los líderes del gobierno. Que Dios les dé el valor. Para buscar la justicia. Para el pueblo que sirven. Y especialmente los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos por el pueblo de Nuestra Señora de la Merced. Que podamos emprender con alegría. La obra de evangelización. A los demás. Roguemos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos por Miguel Delgado. Jennifer Raynors. Diana Enrique. Isabela Burns. Olga Fernández. John O'Connor. Berenice Winster. Kirk Jens. Verónica Jens. Gabriel García. Bibi González. John Kearns. Ana González. Dan and Mary Fallin. John Lovering. Erika Becerril. Carlota García. Rosario Piña. Y todos los enfermos y heridos. Que Dios los bendiga. Y que recuperen su salud. Roguemos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos por todos los recién fallecidos. Especialmente Marta Torres. María Herminia Carvines. Rogelio Daguiero. Jerónimo Arriaga. Bessi Arteaga. Que descanse en la paz de Dios. Roguemos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Oremos especialmente por Alejandro Coronel. Familia de Valentín Álvarez. Adón Cipriana Peña. Miguel Ángel Patiño. Isabel Chamba. Brian Cordero. Ramón Torres. Pedro Loera. Juan Cortés Zumba. Oremos al Señor. Señor. Salva a tu pueblo. Dios amoroso. Cuando tu Dios sufría en la cruz. Confía a sus discípulos el cuidado de su madre. Y por medio de su propio sufrimiento. Construyó una familia de fe para todos aquellos que creen en él. Ayúdanos a abrazarnos unos a otros como hermanos y hermanas. Y así fortalecer la familia que Cristo nos ha llamado a ser. Que encontremos consuelo en los brazos matanales de la Virgen. Que caminemos juntos para encontrar a Cristo resucitado en nuestros corazones. Y en los corazones de los demás. Que el Espíritu Santo unifique nuestra nueva familia. Y demos testimonio de ti Dios y Padre nuestro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por favor de sentarse. Hay dos colectas hoy. La segunda colecta es para los fondos de emergencia. Gracias. 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 Junto a mí va el Señor, me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin, ya. Conceda, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu marada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen la recompensa de la felicidad eterna. Pese a Cristo nuestro Señor. Ayer fue la fiesta de la Madre Cabrini, Francisco Avella Cabrini, la madre que trabajó aquí en Chicago, pues yo voy a incluir su nombre en la plegaria crística. También voy a usar la plegaria número cuatro. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús, le damos gracias de ver nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno, la fuente de la vida existe todas las cosas para comarlas de tus bendiciones y la gracia y multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, 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 oh todo es, bendito es el que viene en nombre del Señor, oh, 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 sana en el cielo, oh, 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 sana en el cielo, oh, 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 sana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él, porque santo es Él. Te lo vamos Padre, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero, para que sirviéndote sólo a ti, su creador, dominara todo lo creado, y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que con obedecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Retiraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con esperanza de salvación, y tanto amas el mundo Padre Santo que acomplece de la plenitud de los tiempos. Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya por nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió al Padre del Espíritu Santo como permiso para los creyentes, a fin de santificar todas esas cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegado a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se han drogado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de fruta de la vid, te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la anza y nueve eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos tu resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirija tu marada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes le ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, Papa Francisco, de nuestro obispo Blas y sus obispos de Arles, especialmente Marcos, de Padre Bolívar, Padre Leo, de nuestros diáconos, Oriol, Paco, Efraín, Bob, Aurelio, Romero, Allen, y de las hermanas de los afrentes y de los aquí reunidos, y de todo el pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los profundos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos sus hijos nos reanamos en la heredad de tu reino, con María la Vérgema de Dios, quien oramos como en este Señor de la Merced, San José su esposo, con los apóstoles, los mártires, San Francisco, Javier, Santa Verónica, la Madre Francisco, Javier Cabrini, y todos los santos, y ahí junto con toda la creación libre ya de pecado y de la muerte, y te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien conces al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, oh, importante, y en la unidad y respeto santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios Padre, oh, importante, Amén. 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 Hermanos, compartemos las edad de la paz. Los pies. Vamos a tener estaciones en la mitad completamente y también aquí enfrente completamente, 4 y 4. Amén. 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 La vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. No dominará la muerte a los que coman y beban de este pan y de este vino que es comida verdadera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea. Yo soy el pan que da vida, anunciado por profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Tú eres el pan que nos da la vida eterna. La segunda colecta es para los fondos de emergencia de la parroquia para ayudar a reparar cualquier cosa que se rompe. En cualquier momento. Buenos anuncios. Nos anunciamos la semana pasada de un programa del gobierno para ayudar con la renta que iba a comenzar el 8 de noviembre, pero el Estado ha mudado esta fecha hacia el 8 de diciembre. Pues para aplicar por la ayuda con la renta, por favor de esperar a las 8 de diciembre para este programa. También la próxima semana vamos a tener la segunda colecta para el desarrollo de la campaña católica, o la campaña de desarrollo humano católica. Y este va a encontrar sobre eso en el boletín también información en el boletín de este grupo que ayuda a muchas organizaciones, muchos grupos aquí en Chicago y también por todo el país de remover la pobreza entre nosotros. También el grupo de jóvenes hoy mismo, hoy mismo a las 3 y media de la tarde, ellos van a tener una cena de amistad, de dar gracias por la amistad de sus amigos en el cuarto de San Clemente. Este es el edificio entre el templo y también la escuela. Eso puede pasar allá. Los jóvenes incluyen todos los que están en el octavo grado de la escuela y todos los que asisten en la secundaria. Están invitados a la cena de Friendsgiving. Y también a las 3 y media de la tarde. Y también hay un entrenamiento para los lectores hoy mismo a las 3 y media. Aquí en el templo y también a San Francisco Javier, a la capilla. Este es de los que faltaron uno de los entrenamientos que tuvimos en el pasado. La próxima semana vamos a tener entrenamiento para los ministros hecurísticos. Necesita de tener dos sesiones de entrenamiento y también de estar vacunado para ministrar a la misa. También por los que se apuntaron para el comité, el ministerio de hospitalidad y dar la bienvenida, vamos a estar invitados a una reunión el 20 de noviembre, este sábado, a las 10 de la mañana en la rectoría. Y por las familias que están en necesidad en este tiempo, favor de apuntarse a la rectoría para recibir alimentos para la cena de Día en Acción de Día. Gracias también para la Navidad, de regalos para los niños para la Navidad. Los que pueden donar favor de ser generosos como puedan, también favor de ofrecer alimentos en latas o en cajitas, nada fresco en este momento, pero el 21 de noviembre, el domingo que viene, que puede hacer, si quiere donar pavo o algo, avísanos por favor, pero puede llevar ese día que vamos a distribuir los alimentos el 21, el lunes. Vamos a distribuir los alimentos a las familias que están en necesidad. Y también la celebración de nuestro Señor de Guadalupe será un docenario este año. Vamos a tener doce noches de oración en frente del Santísimo Sacramento. El tema del docenario es la Virgen de Guadalupe, Madre de Evangelización. Y vamos a tener una charla cada noche para este docenario de aprender de la Virgen y también como ella es el ejemplo de evangelización por nosotros. Vamos a tener seis días allá en la Capilla de San Francisco y seis días aquí. Vamos a tener, vamos a usar ambos sitios para este docenario. Buenos días a todos. Solamente quisiera hacerles un recordatorio para el proceso de salida de la iglesia. Les pedimos por favor su colaboración y su paciencia, al mismo tiempo que cuando estén saliendo por las puertas, por favor no se detengan mucho para hacer el proceso un poco rápido. Las dos secciones de aquí enfrente van a salir por la puerta número uno, las dos secciones en el lado izquierdo van a salir por la puerta número dos, las dos secciones también al frente mío de la parte de atrás de la iglesia van a salir por la puerta número tres. Y por último, las dos últimas secciones van a salir por la puerta número cuatro. Por favor, les agradecemos por su colaboración. Y si usted no puede salir por una de las puertas por las que tiene que salir, déjeles saber a Lugier y él con gusto lo ayudará. Gracias. Y tenemos dos jóvenes que van a la universidad del seminario esta semana. Por favor, de rezar por ellos. Ellos están considerando la vocación al sacerdocio. Por favor, de rezar también por las vocaciones. Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios que suplicamos humildemente, que lo que tú nos mandó celebrar en memoria suya, nos aprovecha para crecer en nuestra caridad fraterna. Para decir, Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes. Hermanos, la mesa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuestro canto de salida, alabaré, alabaré. Un momento. La familia de Ana Salinas. La familia de Ana Salinas. La familia de Ana Salinas. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos alegres cantamos gloria y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¡Gracias!